¡Hola, Sánchez! ¡Está de cumpleaños! Y aquí vienen nuestros compañeros del canal. ¡Feliz, feliz cumpleaños, Pau! Esperamos que sea una gran oportunidad. Vengan, compañeros, ubiquémonos aquí en el set porque queremos llenar esto de alegría, de vida, guardando la distancia. Vengan aquí, Manu, Pau, Pauli, Will, Dani, Cami, nuestra coordinadora, nos podemos ubicar acá porque, Pau, este es el... ¡Tara, tara, tara! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, Pau! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Hey, Pau, feliz cumpleaños de parte de este canal que tanto te quiere y este programa del que tú haces parte. ¡85! ¡Muchos brazos! No, chicos, muchas gracias a todos ustedes. Yo sé que acá se ven unos poquitos, pero yo sé todas las personas, todo el equipo técnico que está detrás de estas pantallas. Gracias a todos nuestros televidentes, gracias también por estar ahí conectados con nosotros y yo sé que si ves un día muy feliz de recibir todas esas energías bonitas que ustedes me transmiten. Muchas gracias por esta sorpresa. Entonces, el canal se ve presente aquí, estos compañeros que has impactado, nos has impactado en nuestros corazones, y qué mejor manera de haberte dado el cumpleaños que con nuestros invitados, que a manera periodística, haciendo honor a la labor que realizan muchos de nuestros compañeros con sus diferentes cargos y puestos aquí en el canal, pues entonces hoy tenemos la oportunidad de felicitarte. Pues entonces, Noticias Zona 6, muchísimas gracias por ser parte de hoy de nuestro programa, por permitirnos conocer sus talentos. ¿Quieren enviar un mensaje final, Mati, Melody? Pues yo quiero dar un mensaje a todos los niños y a todas las personas que siempre sean positivos, persigan sus sueños y pues, bueno, que nunca dejen que otras personas le digan ustedes qué pueden hacer. Muy bien, Melody, ¿un mensajito? A todos los niños y a todos los adultos que, pues, que sigan sus sueños, que sigan adelante y que no se rindan. Muy bien, y Priscila, invitación entonces final para sintonizar entonces las noticias chiquiticas y toda la programación que tengan ustedes propuesta dentro de su parrilla. Claro que sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales canalzonaseisv.com y ahí están todas las noticias chiquiticas, planetaseses y los demás contenidos que hacemos para ustedes. Muy bien, y señora cumpleañera, feliz cumpleaños y ¡tara, tara, tara, tara! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Tres amos, Mati! ¡Cumpleaños! ¡Cuidado con la torta! ¡Esa torta la tenemos que... ¡La tenemos que partir entre todo el canal! Entre todo el canal a ustedes. Muchísimas gracias. Chicos, muchas gracias, los quiero. ¿Y mensaje de final de cumpleaños para nuestros clientes? No, que siempre hay que vivir la vida, hay que disfrutarla, hay que gozar cada momento y hay que aprovechar cada año para aprender y para seguir luchando por los sueños de uno. Entonces, muy feliz. Así es. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo programa de En Afuros. No olviden escribirnos en afuros. arroba.telemedellín.tv. ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡Doctor! ¡No! ¡No! Gracias.